...de las clases en las que estábamos. Andy Luca es un grupo que nos gusta mucho, que lo escuchamos todos los días. A ver si con la misma facilidad, con que asimilamos la música de ellos, asimilamos esta letra también. Esto es un llamamiento a vosotras. Hay que darme la maleta que me peso. Para el tema del maltrato y la violencia general, no hay que esperar ni al primer insulto, ni al primer levantamiento de manos, ni al primer golpe. ¿Vale? Vosotras cada día estáis viendo ya actitudes en vuestras parejas que están indicando lo que puede pasar después. Y también para vosotros, porque este es un tema que a los hombres nos concierne y tenemos que ser también primera línea. ¿De acuerdo? Vamos a ver si os gusta la canción y sobre todo que el mensaje se nos... Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación, en su cara refleja la pena y el dolor. Y es que ella, ella no conoce a aquel hombre que un día la enamoró, duele más el sufrimiento que cualquier moratón, se refugia en su alma de cualquier chaparrón. Y es que ella, ella... Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde sus siestas en la paz de tu armonía, y en tu ventana, gritas al cielo, pero lo dices callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo, por calmar su temor, por una estrella, donde sin golpe viviera ella sola. Lo que daría yo, por parar su reloj, en madrugada, para que durmiera tranquila y sola. De verse sola, perdía en el infierno, con lo calentito que se extraña en invierno, pero prefiere mil veces sus sueños, antes que verse sola en su adentro. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde sus siestas en la paz de tu armonía, y en tu ventana, gritas al cielo, pero pareces callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo, por cambiar su temor, por una estrella, donde sin golpe viviera ella sola. Lo que daría yo, por parar su reloj, en madrugada, para que durmiera tranquila y sola. ¡Gracias!